A ver a todos, vengo. Yo sé que se la saben, vamos a cantarla fuertemente, pero que se oigan parejito, parejito. Yo les hago la seña cuando entremos, dice... ¡Cuánto tienes! ¡Sigue, Víctor! ¡Eso, chico! Yo sé que se la saben, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Ayer donde yo quiero ver que tan calientes andamos ¡Aviente su pinche Grito Totote! ¡Vale, un grito sandado! Vamos a cantarla juntos otra vez Dice ¡Cuánto quieres! ¡Porque lo quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Porque no quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Vale, un grito sandado! ¡Ciñ repentance! ¡V 각 mình está! ¡Ciñ gummy because活o en paz! ¡Vale, un grito sandado! ¡Wearonotas llium nons! ¡Vale, un grito sandado! ¡Vale, un grito sandado! ¡Vale, un grito sandado! ¡Vale, un grito sandado! ¡Vale, un grito sandado со pred nenhumas Para seguir llorando Y todo lo que me hace ¡Vamos a ver! ¿Cuánto quieres? ¡Oye, señor, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres? ¡Oye, señor, ¿qué quieres? ¿Cuándo vas? ¡Oye, señor, ¿qué quieres? 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 y que levante lavado las chiquitas bonitas con muchísimos cariños a todas las mujeres hermosas que nos acompañan a esta vuelta con muchísimos cariños me hace una ilusión tú eres la razón chiquita bonita quiero ser yo para que me quieras con tu amor chiquita bonita quisieras saber saber la manera que me puedas querer iré chiquita bonita quiero ser yo seguimos chiquita bonita quiero ser yo para que me quieras con todo tu amor chiquita bonita quisieras saber saber la manera que me puedas querer 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 mi café sana quisieras next ya to